Atención que varias calles de la zona sur van a ser cerradas y los ciudades los tiene el subalcalde de la zona sur, Oscar Solíano. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días Natalia, buenos días a todos los que están amaneciendo el día de hoy con todos nosotros. ¿Qué calles van a ser cerradas mañana? En realidad hemos hecho un operativo ya desde hace una semana, una semana y media, que estamos trabajando junto con la policía de la zona sur, con tránsito, con la intendencia, con la guardia, con la subalcaldía, haciendo operativos para el día de mañana. Mañana vamos a salir a un operativo preventivo alrededor de las 3 de la tarde con la policía, con tránsito y obviamente vamos a evaluar todo el tema de la circulación vial, pero fundamentalmente el tema de los niños. Todos sabemos que en el tema de Halloween Irpavi, Achumani y especialmente San Miguel se conglomera de muchas familias, especialmente de los más chiquitos de la casa, de los más niños, de los niños, de los jóvenes, que les encanta el tema de salir disfrazados y compartir con otros niños. Y con la familia también, ¿por qué no decirlo? Entonces vamos a ir a las 3 de la tanda haciendo un monitoreo constante para ver principalmente la seguridad de los niños. Y obviamente de acuerdo al tema de la fluencia que tengamos vamos a ir haciendo cortes parciales al tema de la vía. Generalmente lo que más se llena es entre la 18 y la 21 de San Miguel y desde la iglesia de San Miguel al tema de las pancaras, donde tenemos la mayor concentración. Alrededor de las 5 y media, 6, 6 y media de la tarde es donde empiezan a trabajar el tema de las casas del terror, en el tema de Burger King y otras que están alrededor y es donde empieza a haber mayor conglomeración de niños y de jóvenes. Así que vamos a hacer un corte a las 3 de la tarde, vamos a hacer un operativo con la policía, con tránsito, con la guardia municipal, con la intendencia y obviamente vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la actividad. Paralelamente también hemos dispuesto solamente un lugar para el tema de comercio, del tema de caritas, pintacaras, es decir, todo lo que hay en el tema de comercio de Halloween. ¿Cuál es ese lugar? Que va a ser en la placita de las Cantutas que es detrás del supermercado. ¿Qué tal? Que ahí se va a disponer el lugar específico para el tema de las ventas. No vamos a permitir ningún tipo de comercio ilegal que se pueda asentar en el tema de las calles, tanto en la Valle de Vía como en la Montenegro, porque esto nos origina mayor inseguridad para el tema de las familias. Así que vamos a ser muy estrictos, estamos saliendo con la intendencia, con la guardia, con la subalcaldía, con la policía, con tránsito, con la UTOB, también que nos va a estar apoyando en esas actividades. Y obviamente todos los operativos que hagamos desde las 3 de la tarde nosotros hasta alrededor de la medianoche la vamos a hacer de manera conjunta y coordenada para que las familias tengan un día de alegría, puedan festejar las tradiciones de todos santos, los que creen. Y en el tema de Halloween, en esta fiesta sin crítica también lo pueden desarrollar. Halloween, les encantan los niños y salen a las calles. Y evidentemente se ven inundadas de niños disfrazados para pedir caramelos. ¿Qué pasa en cuanto a las casas de terror? ¿Cómo van a ser reguladas? Sabíamos que muchas de estas no habían sido precisamente habilitadas por la alcaldía y controladas por ustedes. Hasta el día viernes hemos habilitado alrededor de 7 casas del terror entre Irpavi, Achumani y fundamentalmente San Miguel y alrededores. Hemos hecho toda una inspección y una valoración con una serie de requisitos que tenían que cumplir las casas del terror. Salidas de emergencia, extintores, una serie de logística, más que todo de seguridad para el tema de las familias y los niños que van a recorrer estas casas del terror. Se han habilitado hasta ahora 7 de las inspecciones que hemos tenido y obviamente vamos a hacer un operativo también de control de las casas del terror. Hemos dispuesto en esta metodología del día de mañana personas que van a estar en el tema del corte vial y funcionarios que van a estar viendo casas del terror. Casa del terror que no tenga autorización municipal va a ser clausurada inmediatamente y obviamente vamos a sancionar al inmueble, es decir, a la casa donde se desarrolla la casa del terror según normativa vigente. Esto es para darle seguridad también al tema de las familias que acuden a estas casas del terror. Claro, porque algunas no están reguladas, podrían asustar a alguien y quizás no hay las salidas de emergencia, no están habilitadas evidentemente para que estén niños y jóvenes en el lugar. Y además hay que pensar que en las casas del terror hay, en muchas de ellas hay fila para poder entrar, hay una aglomeración importante de personas. Puede haber cualquier problema dentro, desde el tema de la seguridad o el tema de extintores que se pueda requerir, o cierto tipo de señalización que necesita ver la familia para poder salir de un lado al otro. Cuando están dentro de la casa del terror, recordemos que se trata esto de miedo. Y hay personas que pueden sugestionarse muy rápidamente y quieren encontrar una sanidad y al no tener señalizado los lugares, esto se puede complicar, se puede hacer una avalancha, puede haber problemas. Todo eso se ha previsto y obviamente con todas las medidas de seguridad nosotros hemos aprobado estas siete casas. Aquellas que no están autorizadas, como te decía y repetimos a la comunidad, van a ser cerradas y clausuradas inmediatamente y sancionadas al tema del inmueble. Cerramos el tema con algo importante, los conductores. ¿Qué calles van a tener seguros cerradas a partir de las tres de la tarde? Vamos a salir tres de la tarde, tres de la tarde todavía no se va a cerrar ningún tipo de vía de circulación. Vamos a hacer una evaluación, la primera, hasta las cinco y media de la tarde, de acuerdo a la afluencia de personas, vamos a cerrar en primera instancia el tema de la Vallivian en el carril de bajada entre la 18 y la 21. Después, paulatinamente, vamos a evaluar el carril de subida y el tema de San Miguel hasta la Montenegro, que eso lo vamos a hacer con tránsito, con vialidad, con la guardia, la intendencia y nosotros que vamos a estar en el lugar. De todas formas, cualquier tipo de cierre temporal que se haga en el tema del lugar va a ser correctamente señalizado y obviamente van a estar guardias municipales de transporte y la policía orientando a los conductores para que puedan tomar rutas alternas y así sea una fiesta de las familias, pero tampoco no se perjudiquen las personas que quieren llegar a su destino. Bien, subalcalde, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a ti y a todos los que nos están viendo. Es Oscar Zocleano, subalcalde de la zona sur, hoy en la revista. Ve a continuación la siguiente.